Mientras toma la ubicación, muchachos, del sexto D, llamamos al quinto año C que se prepare. El quinto año C, mientras tanto se prepara, pedimos entonces al quinto año C que se prepare, mientras nos realizamos con la guanacha y el sexto año D. ¡Fuerta el aplauso! ¡Fuera! 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 Oiga, yo quería contarles a ustedes que ya por el... ...muol cuarto hay que hacerse en las 726 de agosto a mis tío Custodio Ruiz! ...son un viejito de esos, agalladita, y hasta cuatro o cinco días fallaban con el... ¿Qué te acuerdas? Oiga... ...y allá te cantabas esta guanacha... ¿O si quieren guanacha o quieren nada? ¡Naaaaaaah! Te creo que ya... Y con más que se diga que la Guaracha no tiene nada, que es con la fusión poltónica aquí en esta tierra, lo viejo, ahí en el antáfono. Y es la Guaracha, ¿sí? Esto se llama la Guaracha de Tuleipay. Nada más, esto es un total. Yo te quiero mirar, como eres para bailar, el ritmo de esa Guaracha de Tuleipay. La Guaracha de Tuleipay La Guaracha de Tuleipay La Guaracha de Tuleipay La Guaracha de Tuleipay La Guaracha de Tuleipay